¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Tanto en el ámbito esotérico como espiritual, podemos encontrar una gran cantidad de medallas que cuentan con cualidades realmente importantes e interesantes, que la mayoría desconocemos. Una de ellas es la Medalla de las Ánimas Benditas, de la cual les hablaré en esta ocasión. Con petición, por supuesto, de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores. Acompáñenme a ver este video. Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóyeme en este sentido, para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. Esoterismo ayuda espiritual. La Medalla de las Ánimas Benditas La Medalla de las Ánimas Benditas es también conocida como la Medalla de las Ánimas del Purgatorio y no se considera propiamente un amuleto, sino un emblema que sirve como recordatorio constante del lugar en el que podemos permanecer mucho o poco tiempo, hasta que nuestro ser etéreo se purifique y merezca la trascendencia según nuestras acciones, además de que no debemos ignorar nunca el dolor ajeno. Aunque no se le considera un amuleto, debidamente consagrada, esta medalla fortalece y aumenta los valores de honestidad, empatía, humildad y generosidad en quien lo porta, además de que entre más cordial sea la persona con los demás, mayores beneficios y bendiciones obtendrá en su vida. Otro de los múltiples beneficios que brinda es el de sanar a una persona que se encuentra muy enferma, además de ayudar a obtener pronta resignación ante la pérdida de un familiar o la enfermedad terminal de un ser querido. Esta medalla tiene dos ilustraciones más comunes. En una podemos ver el fuego del inframundo con almas o personas estirando su mano hacia una mujer sobre una nube que va acompañada de un niño, una virgen cargando al niño Dios con una mano. En otra podemos apreciar una cruz con Jesucristo sacrificado con dos ángeles rezando de cada lado a la mitad de su cuerpo y en la base de la cruz varias personas, que puede o no tener escrito alrededor de la imagen Santas Almas del Purgatorio, aunque llegan a verse algunas otras con variaciones de estas imágenes con otros elementos agregados. No debemos olvidar que si deseamos obsequiar esta medalla a una persona para que la ayude, debemos consagrarla primero, ya sea por un padre o sacerdote, o por nosotros mismos, lo que mostraré cómo hacer en un futuro video. Una vez consagrada, solo debe tocar a la persona a la que se le regalará, para que se cree un vínculo con ella y la asista. Si la llegáramos a tocar nosotros u otra persona, la medalla no pasará de ser un accesorio decorativo sin beneficios, a menos que la persona cuente con un don espiritual o la consagre ella misma. ¡Hey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de lo que es la medalla de las ánimas benditas. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal. ¡Accionando la campanita que se encuentra a un lado! Para que en cuanto yo sea un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. Todo esto me ayuda demasiado para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. De igual forma los invito a que vean la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal. Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes.